Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. En este sexto capítulo del video podcast, en donde estamos leyendo un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 6, vamos a continuar con la lectura a partir de la página 85, con el tema ¿Cómo reconocer que se está transformando en comunidad? Fogata, diálogo, acuerdos, acciones, evaluaciones y sistematización. Acompáñame hasta el final del video. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidos a este sexto capítulo del video podcast. Si has llegado hasta este capítulo, la verdad es que quiero agradecerte mucho por ver los videos, comentarlos, darme feedback acerca de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. De verdad lo agradezco mucho y créeme que todos los comentarios están siendo tomados en cuenta para seguir mejorando. También quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito al canal del grupo de estudio en Telegram y rápidamente quiero comentarles que en la Biblioteca Digital Educativa de este grupo de estudio de Telegram tenemos cargados absolutamente todos los nuevos libros de texto que se han publicado hasta el momento. Tenemos un índice por fases en donde está todo lo publicado sobre la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase 6, así como aquellos documentos que son útiles para todas las fases. Y que esta biblioteca digital educativa se irá actualizando conforme vayan saliendo los nuevos libros de texto. Es el caso de tercer grado de secundaria que aún no están completos sus libros, pero en cuanto se publiquen aquí estarán. Y lo mejor de todo es que los vas a tener en la palma de tu mano. En la palma de tu mano, en tu celular, puedes llevar todos los libros de texto gratuitos y ojo, no van a ocupar lugar en tu dispositivo a menos que tú los descargues. Tú los puedes descargar ya sea en tu celular o en tu computadora, los abres, los lees y cuando ya no los necesites, simplemente los eliminas de tu computadora o de tu celular para que no ocupen espacio y cuando los vuelvas a necesitar, entras nuevamente a este grupo de Telegram, los vuelves a descargar, los sigues utilizando. No tienes que descargar todos, solamente los que tú vayas a utilizar, pero tienes la seguridad de que cualquier libro que tú necesites va a estar ahí en tu celular, en la palma de tu mano. Así es que si no te has unido a este grupo de Telegram, te invito a que lo hagas. En la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace para que te unas a este grupo. Ahora sí, vamos a dar inicio con la lectura comentada. Estamos en la página 85 y vamos a leer cómo reconocer que se está transformando en comunidad. Y como ya se está haciendo costumbre, vamos a iniciar nuevamente este capítulo, pero ahora con dos frases célebres, una de Vicente Huidobro y otra de Eva Perón. Vamos a ver una breve biografía sobre ellos. Vicente García Huidobro Fernández, Santiago de Chile, provincia de Santiago, 10 de enero de 1893, fallece en Cartagena, entonces provincia de Valparaíso, el 2 de enero de 1948. Más conocido como Vicente Huidobro, fue un poeta chileno, iniciador y exponente del creacionismo. Es considerado uno de los cuatro grandes de la poesía chilena, junto con Gabriela Mistral, de quien ya hablamos, Pablo Neruda y Pablo de Roca. Aquí comienza el camino inexplorado, redondo a causa de los ojos que lo miran y profundo a causa de mi propio corazón. Vicente Huidobro. Eva María Duarte, Junín, Argentina o área rural de Los Toldos, 7 de mayo de 1919. Fallece en Buenos Aires el 26 de julio de 1952. También llamada María Eva Duarte de Perón y más conocida como Eva Perón, o nominalmente como Evita. Fue la primera política y actriz argentina, primera dama de la nación argentina durante la presidencia de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1952, y presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación de Argentina en 1952. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado de Eva Perón, Evita, y vamos a dejar hasta ahí su breve biografía. Y la frase de Eva Perón es la siguiente. Triste, el pobre que oliendo bosta se crea el dueño de las vacas. Y bueno, bosta tal vez no es un vocablo muy utilizado, al menos aquí en México, y se refiere al excremento, al excremento del ganado, en este caso de las vacas. Entonces, triste que el pobre oliendo el excremento se crea el dueño de las vacas, Eva Perón. Una de las etapas más importantes del proceso didáctico de la nueva escuela mexicana radica en fomentar un pensamiento crítico. Algunos llegan a confundir o clasificar al pensamiento crítico como pensamiento complejo, pero guardan algunas diferencias. Lo que es evidente es que entre el pensamiento hegemónico y el pensamiento crítico o complejo, se levantan sendas divisiones casi infranqueables. La noción de pensamiento complejo fue acuñada por el filósofo francés Edgar Morin, y con ello se refería a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Edgar Morin, París, 8 de julio de 1921. De nacimiento, Edgar Nahum es un filósofo y sociólogo francés. A partir de la década de 1950, ocupó un lugar destacado en la sociología francesa. Aquí es vital entender esa dimensión real. El pensamiento complejo busca, en un plano real, los hilos que unen a un contenido con otro en un mundo dinámico, en donde las ciencias no son abstractas, sino conviven en la cotidianidad. Por ejemplo, la naturaleza y sus lenguajes, mezclados con los ritmos y los números, sumado a múltiples relaciones interculturales, en una dinámica en donde tratar de extraer uno de sus elementos sin tomar en cuenta los demás, implica falsear la realidad, porque se prescinde de lo diverso. En contraparte, el pensamiento hegemónico de la ciencia se caracteriza por ser disyuntivo, reductivo, racionalista, objetivista, universalista, determinista, legalista y lineal. Este pensamiento hegemónico ha demostrado su efectividad, y lo será en el futuro. El mundo necesitará sistematizar información, profundizar en ella y teorizarla. También necesitará simplificar los fenómenos, quitarles todo lo humano, lo estético, lo subjetivo. Y por supuesto, requerirá dividir al mundo, estigmatizarlo, marginarlo, colonizarlo y explotarlo. De ahí que, lastimosamente, el pensamiento hegemónico seguirá formando parte de la toma de decisiones a nivel mundial. Sin embargo, este pensamiento hegemónico requiere un contrapeso que lo limite. Necesita de una estrategia que logre la justicia que todos demandan. Con base en lo anterior, el docente debe preguntarse si su programa analítico se plantea transformar la realidad de su comunidad escolar en busca del bien común, o solo se centra en el dominio de los contenidos, y en imponer un pensamiento único. A continuación, se propone una dinámica para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico. La base teórica de esta actividad se recupera del trabajo de Luis Miguel Cisneros Villanueva, de su obra Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar con el Pueblo, 2021. La dinámica se divide en cinco momentos, que pueden desarrollarse al interior de los consejos técnicos escolares, en la academia con las y los docentes, en la junta con madres y padres de familia, o en el mismo salón de clase. Entonces entiendo que lo que vamos a leer son estos cinco momentos de la dinámica propuesta por Luis Miguel Cisneros Villanueva, tomada de su libro Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar con el Pueblo. Que el título de ese libro es muy interesante, porque tengo entendido que esta frase no es de Luis Miguel Cisneros Villanueva, sino ni más ni menos que de Lucio Cabañas, del cual ya hablamos en el capítulo 2 de este video podcast, que si no has visto puedes regresar y verlo. Bien, pues vamos a dar inicio. Empezamos con Fogata, que sería el primer momento de esta dinámica. Recordando la práctica ritual primigenia, en donde nuestros ancestros se sentaban alrededor de una fogata, y en voz de la experiencia se compartían los saberes ancestrales comunitarios, Cisneros propone una primera etapa en donde se promueva un espacio horizontal de creación de conocimiento, Corona 2019, con las siguientes características. 1. Se dispone a los participantes en círculo, alrededor de la fogata, para posibilitar el diálogo. Entiendo que si esto se va a hacer en un consejo técnico, va a ser difícil hacer una fogata al interior de una escuela o de un aula y a plena luz del día. Probablemente esta fogata pueda ser metafórica. Lo que sí es interesante es que los participantes se sitúen en círculo, porque de esta manera hay una relación más horizontal y no tan vertical. Entendiendo que horizontal se refiere a que todos somos iguales, porque lo típico en un consejo técnico es que esté el director o el apoyo técnico al frente, quienes son los que conducen la reunión, y los demás como observadores, espectadores y a veces participantes, si nos va bien. Entonces eso de sentarse en círculo se me hace interesante porque invita a esta participación horizontal. 2. Se eliminan ciertas inhibiciones iniciales con alguna técnica de participación desde la educación popular. 3. Se hace una lectura colectiva de la temática. Si no hay lectura, la o el coordinador y oponente expone los saberes que se van a trabajar. 4. Es importante nombrar una coordinadora o coordinador para dar orden a la asamblea, así como una relatoría o relator para registrar lo más importante de la asamblea. Cisneros, página 28. La dinámica busca una reflexión crítica en donde no se imponga una voz autoritaria o se fije un pensamiento único. 5. La intención es generar un diálogo, una verdadera ecología de saberes, donde la diferencia, la otredad, la diversidad, la alteridad, la marginación, todas ellas estén presentes a cada momento, cuestionándose. ¿Cómo es nuestra comunidad? ¿Por qué está así? ¿Quién decide en ella? ¿Qué valores o antivalores permanecen en ella? ¿Cómo benefician o afectan? ¿Cómo transformar la realidad? ¿Con qué estrategias? Estas y otras preguntas permiten el análisis colectivo de la realidad para construir soluciones a las problemáticas presentadas. Sin embargo, con preguntas sueltas, el análisis quedaría incompleto. Por tanto, proponemos una herramienta de interpretación de la realidad de Serapas, 2007, página 24, conocido como el árbol social, que plantea una comparación entre un árbol y la sociedad, para la comprensión estructural de la misma. Se pretende que, apoyados en esta herramienta, se analice la realidad social como un todo interrelacionado, capaz de entenderse y transformarse. En efecto, es fundamental tener una visión completa del contexto comunitario que se quiere modificar. Por ende, se trata de reflexionar, accionar y transformar la realidad a partir de una práctica política colectiva intencionada. Por tanto, es necesario que las comunidades piensen, accionen colectivamente para su liberación y poner en un proyecto político para y desde la comunalidad. Cisneros, páginas 35 y 36. El árbol social resulta una estrategia visual pertinente para que el análisis no solo se quede en el follaje, sino que se comprometa con un análisis profundo en el que afloren las implicaciones políticas económicas que originan las crisis sociales que vivimos. Y aquí tenemos el esquema de el árbol social que propone Serapas en 2007. Tenemos el árbol en el follaje o en las ramas más altas tenemos una ideología o cultura, en el tronco tenemos la política y en las raíces tenemos la economía. Vamos a leer el esquema. Árbol social. 1. Al follaje lo nombramos como el nivel ideológico, donde se reproducen las ideas, encubren o descubren el sistema social. 2. El tronco es el nivel político, donde el poder toma una forma organizativa, institucional y jurídica. Y 3. A la raíz se le nombra como el nivel económico, donde se coloca todo proceso de producción de los bienes de la sociedad. Segunda fase. Diálogo. 1. El segundo momento de la dinámica implica desarrollar un diálogo dialógico, Bachtin, que genera el encuentro con las diversas voces de la comunidad. En este encuentro deben aflorar las diversas visiones de mundo para lograr una verdadera ecología de saberes. Para ello, Cisneros propone los siguientes pasos. 1. Después de la fogata, se reconstruye colectivamente el texto o la ponencia con preguntas problematizadoras formuladas por las y los participantes. 2. Posteriormente, las preguntas se escriben en el pizarrón o libreta. Se selecciona democráticamente las preguntas con que deseen comenzar a dialogar. Estas se convierten en el plan de trabajo para el diálogo, la investigación y o el debate. 3. Para orientar y ayudar al diálogo, se utilizan los conocimientos de los ponentes o talleristas. Cisneros, página 29. Debe tenerse presente que todo contacto social implica un conflicto generador que puede ser dominante u horizontal. Cuando se establece un discurso dominante, cuando prima el pensamiento hegemónico, único, aquel diálogo genera marginación y colonialismo. En algunos casos, los sujetos pueden tener admiración por lo expuesto, pero con el tiempo aquel monologismo, badgin, genera apatía y resistencias. Mientras, en el segundo caso, ante un contacto horizontal, bajo un pensamiento crítico, mediante un diálogo dialógico, los conflictos expuestos generan un lazo de reciprocidad. Para guiar el diálogo-debate, debemos usar algunas preguntas como las siguientes. ¿Qué queremos conocer de la comunidad? ¿Para qué queremos conocerlo? Y otras. Ahora bien, para utilizar la herramienta de análisis del árbol social de Serapas 2007, página 25 y 26, es importante que la o el coordinador comunitario pregunte, ¿Cuáles son las principales partes de un pino? Conforme escucha las respuestas del colectivo, dibuja las partes. Posteriormente pregunta, ¿Qué funciones tienen esas partes? Enfatizar, la raíz, el tronco y el follaje. Las respuestas las anota en el dibujo. La o el coordinador comunitario tendrá especial cuidado en señalar que el árbol simboliza un todo, un sistema con vida, con una estrecha relación entre sus partes, mientras que le garantizan su supervivencia. Una vez señalado al árbol como un todo, se procede a compararlo con la sociedad. Para esto, la o el coordinador plantea al grupo, ¿En la sociedad? ¿Qué elementos cumplen las funciones para la raíz, el tronco y el follaje? Puede profundizar en las funciones de las partes. La raíz sirve al árbol, para extraer del suelo las sustancias que lo alimentan. En la sociedad, ¿Cómo extraemos de la naturaleza todo lo que necesitamos para vivir? El tronco da fortaleza al árbol. En la sociedad, ¿Qué o quiénes representan la fuerza y el poder entre las relaciones de los grupos y comunidades humanas? El follaje cubre al árbol, lo protege. Por medio de sus hojas y frutos, identificamos el tipo de árbol que es. En la sociedad, ¿Qué ideas, valores, se reproducen a partir de las relaciones que se establecen entre los sujetos? La o el coordinador comunitario colocará las aportaciones del grupo en las partes del árbol donde corresponda. Cisneros, páginas 38 y 39. Sin duda, todos los aportes anotados funcionarán como un andamiaje en donde cada participante podrá completar con sus saberes los huecos de indeterminación construyéndose un trabajo comunitario. Acuerdos En esta tercera etapa, los participantes deberán superar la tolerancia de lo diverso, de lo diferente, entendido como discurso políticamente correcto, en favor de una inclusión del discurso ajeno que entre en contacto con lo propio de cada participante y genere la toma de acuerdos. Este ejercicio es fundamental para fomentar los lazos comunitarios. Todos los trabajos asamblearios en donde la comunidad participa horizontalmente requieren de la toma de acuerdos. 1. Después del diálogo-debate colectivo, el relator o relatora da lectura al resumen de lo que se ha dialogado, debatido hasta el momento. 2. A continuación, se identifican los disensos y consensos. Ahora, el colectivo debe tanto ubicar como jerarquizar los consensos para el bien común. El relator o relatora debe escribirlos. Cisneros 29 Al enfrentar el conflicto que genera el diálogo horizontal, las ideas se deben expresar en espacios de igualdad discursiva, por lo que se sugiere el uso del término compañera-compañero para referirse a quienes participan en la producción horizontal del conocimiento. Es fácil que ciertos capitales culturales o económicos, Bordieu, generen prejuicios en los participantes y les asignen roles hegemónicos o subalternos, como designarse especialista, subordinarse como maestro frente a grupo o asumirse como autoridad educativa. Él o la coordinadora deberá cuidar que estos hábitos no cancelen la dinámica. Si en algún momento un participante quiere monopolizar el diálogo o persuadir a sus compañeros para rechazar el discurso ajeno, el responsable de la asamblea debe propiciar un diálogo horizontal conteniendo a los participantes. Para reflejar los acuerdos asamblearios y las voces diversas, puede diseñarse un cuadro como el siguiente. Acuerdos para el bien común. Los números pueden variar en función del colectivo. Y aquí tenemos una tabla en donde en la primera columna tenemos los consensos, con 5 espacios disponibles. Del otro lado tenemos los disensos, también con 5 espacios disponibles. De todos ellos deben salir acuerdos para el bien común en cada parte del pino. La raíz, es decir, referente a la economía. El tronco, referente a la política. Y el follaje, referente a la ideología. Acciones. Una vez jerarquizados y clarificados los consensos, se anotan las acciones en cada uno. Es importante ubicar fechas, tiempos, responsables, evaluación y otros aspectos para cumplir cabalmente con las tareas. Abro paréntesis. Esto no le suena a una nueva versión del PEMC, Programa Escolar de Mejora Continua. Ahí también definíamos objetivos, metas, acciones, fechas de realización, tiempos, responsables, recursos, evaluación y otros aspectos para cumplir cabalmente con las tareas. A mí me suena muy familiar. Tal vez desde otro enfoque, un poco más horizontal, pero como que va por ese estilo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por cierto, nadie nos ha dicho qué va a pasar en este nuevo ciclo escolar, bajo este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana, con el Plan Escolar de Mejora Continua. ¿Se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿Qué sustentos hay para realizarlo? ¿Qué sustentos hay para no realizarlo? Bueno, dejo la pregunta sobre la mesa. Ojalá y alguien nos pueda dar luz sobre ese tema. Una de las grandes diferencias entre la nueva escuela mexicana y otros modelos educativos implica la resolución de problemas, y ello no puede lograrse sin el desarrollo de acciones. A esto debe sumarse la actitud crítica, que implica la búsqueda del bienestar común. Con el fin de facilitar la sistematización de dichas acciones, se propone el siguiente cuadro. Y aquí tenemos este cuadro. En la primera columna tenemos los acuerdos para el bien común, derivados del cuadro anterior. Las acciones colectivas para alcanzar estos acuerdos. El colectivo responsable, aquí me llama la atención la palabra colectivo, ya no es un individuo el responsable, sino un colectivo, un grupo de individuos los responsables. La fecha de activación y el tiempo aproximado de la tarea. Evaluaciones. En la quinta etapa de esta dinámica, Cisneros propone que los participantes evalúen cómo actuaron en la asamblea. Recordemos que el trabajo asambleario no es normal dentro de la cultura escolar tradicional. Y aquí vuelvo a abrir paréntesis. Estoy parcialmente de acuerdo con esta afirmación. Recordemos que en el ciclo escolar anterior, en el ciclo 22-23, en nuestras sesiones de consejo técnico, transitamos de las guías de trabajo a las orientaciones. Las guías de trabajo, todos las recordamos, era esto. Eran cuadros y tablas, preguntas y respuestas. Era llenar cuadros, era llenar formatos. Pero de repente pasamos a las orientaciones, en donde solamente te dicen el objetivo, el propósito, y tú decides cómo llegar a ese propósito. Entonces, esa transición de las guías a las orientaciones, me parece que sí está abordando un trabajo más asambleario, más horizontal, más participativo, pero sobre todo más útil, más útil para cada uno de los centros de trabajo. Porque de qué le servía a la escuela y al colectivo docente llenar tablas, responder preguntas y enviar las evidencias a las autoridades. No de mucho. Era cumplir por cumplir y simular que se trabajaba en los consejos técnicos. Pero ahora con las orientaciones, dan un marco más abierto para que cada colectivo pueda atender las verdaderas problemáticas de su escuela. Pero ojo, aquí es muy importante el coordinador, el liderazgo, el director escolar. ¿Cómo funciona un consejo técnico? Depende mucho de quien lo conduzca. Y ahí tenemos todo tipo de escalas. Entre el blanco y el negro están infinidad de escalas de gris. Entonces, cada uno tendrá la mejor opinión de cómo se están desarrollando las sesiones de consejo técnico en su escuela. Cierro paréntesis y continuamos con la lectura. Los espacios que se fomentaron en los modelos educativos anteriores implicaban relaciones verticales. Permitir espacios para el diálogo, la toma de acuerdos y acciones llevará tiempo para interiorizarlos como actividades normales en la escuela. De ahí la necesidad de evaluar cada una de las etapas. Para el cierre de la sesión, él o la coordinadora recoge los elementos analizados comunitarios y hace una serie de preguntas para evaluarla. A Corinti, página 82. Los participantes responderán de manera visual. Apuntarán con el pulgar hacia arriba, hacia abajo o en medio. Hacia arriba, si su participación estuvo bien. Horizontalmente, si su participación estuvo más o menos. Y hacia abajo, si algo no estuvo bien o no hizo la actividad. Las preguntas que pudieran hacer las y los coordinadores comunitarios son las siguientes. ¿Nos escuchamos con atención unos a otros? ¿Contribuimos con algún comentario al debate? ¿Profundizamos en el tema del día de hoy? ¿Levantamos la mano cuando quisimos decir algo? ¿Esperamos nuestro turno para hablar? ¿Tratamos de relacionar nuestras ideas con las de nuestros compañeros? ¿Ofrecimos razones para lo que expusimos? ¿Pusimos ejemplos para aclarar lo que expresamos? ¿Hicimos buenas preguntas? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la próxima vez? ¿Nos pareció interesante nuestra sesión? ¿Por qué sí o por qué no? Cisneros, página 30. Sistematización. La autoría colectiva implica que el abordaje de las partes del proceso de investigación se consensa con los participantes. Además, los resultados se deben escribir expresando la voz de los autores desde sus perspectivas, uno frente al otro, siendo también visibles las hegemónicas, con el objetivo político de convivir en un espacio público. Las siguientes preguntas podrían ser para orientar la sistematización de la asamblea. ¿Cómo fue la participación de las y los compañeros? ¿Qué acciones propusieron? ¿Qué se modificó respecto a la asamblea anterior? ¿Cuál fue la mentalidad colectiva que se cultivó en la asamblea anterior? ¿Lo sentipensante cómo se evidenció en la sesión? En términos generales, ¿qué se aprendió hoy? ¿Cómo crees que las y los compañeros demostrarán lo aprendido? Cisneros, página 31. Y bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. Creo que este video va a salir un poquito más breve. Y pues bueno, es una interesante propuesta, ¿no? Cómo manejar las asambleas. Y no lo dicen del todo claramente, pero es una propuesta de cómo deberían conducirse, desarrollarse, orientarse las sesiones de consejo técnico escolar. Porque a final de cuentas, ¿qué es un consejo técnico escolar? ¿O qué se espera que sea un consejo técnico escolar? Una asamblea. Una asamblea en donde desde el diálogo horizontal se establezcan acuerdos y consensos para el bien común. Que deje de ser esto como una cátedra. Una clase en donde el ponente es el experto, el que lo sabe todo, el que tiene todas las respuestas. Y los participantes son los que no saben, los que escuchan, los que obedecen, los que preguntan, los que cuestionan. Entonces, esta estrategia propuesta me resulta interesante. Pero también hay que tomar en cuenta que va a ser más tardado. Porque lo más rápido y lo más fácil es decir, tú mandas, yo obedezco. Tú dime qué quieres que haga. Tú dime cómo quieres que lo haga. Tú dime para cuándo lo quieres. Y vámonos, ¿no? Se acabó. Tú me das las indicaciones, las órdenes, yo las ejecuto. Y además esto tiene que ser rápido y antes de que se acabe mi horario. Porque a mí me dan las dos o a la hora que acabe mi horario y yo me retiro, ¿no? Si acabaste o no de exponer tu temática, no es asunto mío. Yo tengo mi horario, me pagan por cumplir ese horario y hasta luego. Entonces, transitar de esas reuniones hegemónicas, verticales, a asambleas horizontales, democráticas, va a ser primero difícil porque hay que romper muchos paradigmas, tanto de los participantes como de los ponentes, va a ser tardado porque debatir, dialogar, exponer argumentos, es más tardado que solamente dar indicaciones de un lado y obedecer indicaciones del otro. Pero muy productivo. Yo considero que es una buena propuesta y debería hacerse, porque si se espera que al interior del aula cambien las formas, cambien los métodos, cambie la manera de enseñar y de aprender, esto debería ser hacia arriba también. Es decir, en las sesiones de consejo técnico, modelar el aprendizaje, poner en práctica lo que vamos a hacer al interior del aula, ahora nosotros cambiando de rol, es decir, nosotros siendo los aprendientes, los alumnos y quien conduzca el consejo técnico, el director o directora, como el docente frente a grupo. Y vamos a ver si es replicable y si es posible hacerlo. Es una propuesta interesante y habrá que ver. Habrá que ver la próxima semana cómo arrancamos nuestras sesiones de la fase intensiva del consejo técnico. Vamos a regresar como cada ciclo escolar haciendo lo mismo, repitiendo los mismos roles o de verdad va a haber un cambio de paradigmas desde arriba hacia abajo. No lo sé, esperemos a ver qué nos depara la próxima semana. Pues nuevamente no me resta más que agradecerles por acompañarme, pedirles que si no se han suscrito al canal lo hagan, que le den un like, que lo compartan, que si gustan apoyen al canal haciéndose miembros del canal o dando un súper gracias. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.